Música Pesar en San Juan de la Maguana se registra feminicidio Dos presuntos delincuentes caen en Santiago Uno de ellos era supuestamente un ladrón de celulares Apagones castiga nueva vez a la provincia de Dajabón Estamos muy molestos, no podemos dormir De noche es un calor, el moquito, de todo Y nosotros tenemos que salirnos a la galería a dormir Presidente Abinader anuncia remodelación En instalaciones del Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional De la manera más rápida y eficiente posible Dentro obviamente de todas las condiciones que nos dan Y que nos requieren los procesos burocráticos de compra del gobierno Lo que sí les puedo asegurar Que este gobierno se siente orgulloso de ustedes Y abogado se desliga de caso Basilio Guzmán Dice demandará a difamadores Tenemos que señalar que nuestro único pecado Ha sido enfrentar en los tribunales con honor y gallardía Al licenciado Basilio Guzmán y sus aliados Situación esta que nos ha granjeado Animal versión de algunos fiscales y jueces Que al parecer han estado vinculados en las hazañas procesales Por algunos calificados como temerario abusivo Y por otros considerado como una luminaria del derecho Pero todo el que nos conoce Y aún los allegados y colaboradores de este abogado Saben que nuestro enfrentamiento fue en los tribunales Aquí se inicia El programa que te pone al tanto de cuánto ocurre Dentro y fuera del país Si va o despierta Si va o despierta Información con criterio profesional ¡Suscríbete al canal!